¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Formación de muerte silenciosa, que son 5 lictors con enemigo predilecto, muerte silenciosa, 3 esporas mucolíticas de estas, 2 tíranos de enjambre con doble devorador acoplado, alas y larvas. Y se está derritiendo porque hace mucho sol. Hace mucho sol. Las 3 mucolidas, ya lo he dicho, y 2 de enjambres con despliegue rápido, ¿vale? Ya está, no hay más. ¿Qué han salido de poderes psíquicos? Poderes psíquicos me han salido catalizador y rayo disforme, y paroxismo y el horror. ¿Paroxismo era bajarme HP? Sí. ¿Horror no sé qué es? El horror es que haces un chequeo de acabardamiento con un menos 2. ¿Y el otro rayo disforme es una tropa de disforme? Eso, plantilla de fuerza 6 FP2, luego lo miraré. FP2, que se viene en la oscura, hace 5 llegar a mi mata. O el rayo de fuerza 10 FP2, ¿vale? ¡Joder, loco! Y también, bueno, y en branco de la guerra, que es de mi general, me ha salido el de infiltrar. ¡Uh! Ya ves tú. ¡Qué poder superior! ¡Qué poder superior! Ahora vamos por aquí, que tengo presentado a mis Herda Oscuro aliado con Arlequines. Le he puesto... Bueno, he cambiado un poquito la lista. Errate a puntos y le he puesto a mi damiana, le he puesto un incursor. Incursor con pantalla, con velamen y, bueno, con el cañón desinstalador. Voy con las nueve motos, con tres albrojos, que me ha salido la droga súper mega útil de más una iniciativa. O sea, que con mis Atacar y huir a siete sigo superándolo. Dos devastadores con tres cañones enteradores, tres talos con los tres cañones... Siempre me sale el Eldar cuando digo cañón, el Shuriken me sale, el cristalino. Dos ponzoñas, cinco guerreros de la cábala, dos ponzoñas vacíos. Dos y la formación aliada de Arlequín, que llevo al mago de sombras, que he tirado en Fantasmagoria por probar esta vez. Y me ha salido... Bueno, el Primaris, obviamente. Me ha salido el Nova que aturde. Bueno, aquí ahora mismo no se ve nada, ¿vale? Y me ha salido el que es una invisibilidad rara, que es la niebla de sueño. Que es que a una unidad que yo le digo, cuando dispara, cuando ataca, va a seis. En vez de defenderme de una, yo elijo una y ya sale a puteo. El mago de sombras, el psíquico de sombras, lleva la máscara que le da menos al liderazgo a un radio, creo que es a doce huemes, le da coraje, cosa súper útil, pero bueno. Y el solitario va con el arma que tiene despedazada, repite para herir. El Death Jester lleva solo una anada de erupción súper mega útil contra los tiranidos. ¿Qué es Jester o Jetser? Yo lo voy a llamar Jetser hasta que coja las hojas y me las lea, ¿vale? Así que, mientras tanto, este es el campo de batalla, lo hemos cambiado un poco. De hecho, hemos conseguido rapear un poquito la estronografía semi de 40. Así que, corréjeme si me equivoco, todas las coberturas serán de cinco más, menos esta ruina que será de cuatros y esa ruina que será de cuatros. Esto es un Bloss que lo dice en modo muy guay porque es así muy como enjambre. Un Bloss de Warhammer. Él tiene un Bloss de Warhammer. Bueno, bloquea visión y subbloquea visión. Se podrá cubrir algo de lo que le caiga. Bueno, ahora empezaremos con el despliegue y ya pondremos los objetivos y todo el desktop. Así que nada, chicos, nos vemos ahora. Hasta ahora. Cuéntame cómo es el despliegue. Por cierto, es el despliegue de estos bordes. Bordes largos. Bueno, he ganado la tirada para el despliegue. Me he quedado aquí para tener un poquito más de cobertura para los tiranos porque si no, hombre, nos revienta los dos o me voy a dejarlo sin preservar. Como pasó en la partida anterior y pierdo mucho. Si ya de por sí el primer estupro está lista a macerar, si encima pierdo los tiranos, es mal asunto. Por cierto, la colocación de objetivos, ahí está uno, 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 uno ahí, uno ahí donde un Lictor y uno detrás. Sí, por cierto, ya para empezar ha sido fail mío porque como primero está en la colocación de cartas, eso me pasa por no leerme bien las bases. Como no dan puntos de primera sangre ni señor de la guerra, la lameana no hace falta que la proteja tanto. Así que bueno, eso ya es un fail. Luego también lo debería haber abierto un poco más porque tengo un, tengo el Death Jester que flanquea y se lo he puesto ese ahí al final y porque me ha cortado. Así que ya para empezar, ya para empezar voy mal, así que dale. Vale, os explico, he colocado aquí los dos tiranos, aquí detrás, un Lictor de los normales aquí, ¿vale? Y una Mugualidad, ya está, ese es mi estupro. No he puesto mal. Yo he puesto aquí el vidente que tiene lo del primaris, lo de que una unidad tira 6, 6 y toda la mierda, se me dice el 24 y bueno, un hechizo de nova que es aturdidor. El solitario le he puesto la esquina porque no me llegaba a 12 para colocarlo ahí en el bosquitito, ahí tocando con la punta. Ahí he puesto el incursor porque como tiene el velamen puede turbear y ponerse donde sea. Ponzoña con 5 guerreros, Ponzoña, Devastador. Por cierto, el combate nocturno me ha salido que hay, me ha sido el rasgo de robar la iniciativa con un punto más y repetir las reservas, el que buscaba el que no le ha salido. Solitario aquí, el vidente, Ponzoña con 5 guerreros, los 3 talos, 9 motos que como ahora no hay peligro de maulos, pues se irán felices un rato más. Ponzoña con 5 guerreros y el Devastador aquí. La idea es mover, mover, mover e intentar disparar ahí pues con todo lo que pueda. Así que vamos en mi podcast en directo, ¿quieres empezar tú seguro? Sí. Pues voy a coger un dado blanco que son los dados de robar la iniciativa. ¿Dónde estás? Que los he quitado todos los objetivos. Qué mangui de mierda, porque sabe que lo voy a robar ese tiro en el blanco. No sé cómo me hizo el José, que me reventó. ¿Dónde vas a tirar? ¿Por qué? Porque te voy a hacer un poder más. Aquí. Hasta vas a sacar un puto pito. Bueno, pero que soy un el tal oscuro, que digo aquí y te lo tiro ahí. Por cierto, mis puntos de objetivo son negros porque soy dark, ¿vale? No sé, ¿vale? El darkest. Tiro aquí, ¿seguro? Sí. Y si te tomo. ¡Vamos! Encima un pito. Vuelve a hacer eso, vuelve a hacer eso. Es el blanco de José, ¿eh? Sí, dame aquí la maldición. Bueno. Pues empiezan los traídios. Ándale, turno uno de los... ¿Qué has dicho? No, traídios. Como decía de pequeño un colega. No cortes, no cortes. Te robo, ya que estoy. Vale, robo. Me voy a poner a tu vera. Objetivo 4. Mira que tenemos la bandejita tope de guay con mi códec. Olé. Objetivo 4. Venga, me cago en tu puta madre. En la anterior partida, igual. Controla un objetivo y le sale las tres veces. Pero este no me voy a quedar aquí. Muérete. Objetivo 5. 4 o 5, no sé, pero le hago así. Mío. Y objetivo 1. Me gusta. Vale. O sea, hay 4 objetivos posibles que los cuales tiene que moverse y poder no puntuar. Le sale los dos que puede y me regala uno. Muy bien. No, no, muy bien. Pero este me voy a joder y me voy a ir volando. Estás llorando, ¿verdad? Sí. Te arrepiento. Pues bueno, iré a poner uno solo. Bueno, pues empezamos turno 1 de los tiranidos y los dark y muy, 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 muy... Crying Zelders van a ver qué hacen. Así que nada, chicos. Vamos allá. Al lío. Un metro. Un metro, metro. No, uno. Too fast, too furious. Bueno. Rápido y furioso. Básicamente. Speed travel. Tengo medio de los dos tiranos. Me he conseguido lanzar catalizador con éxito. Sí, que tira 4 a 2, pero yo un 6 eso es fantasía, es mitología. Y bueno, el disparo le he petado a una ponzoñita, que han desembarcado ahí los tíos. Que he esquivado a 3 es porque tenía un combate nocturno y he dicho, bueno, como igualmente cuando le disparo iré a 6 es no me importa. Pues mira, me ha hecho 4 y he fallado 2. ¿O te ha importado por listo? Pues me ha importado por bocas. ¿Te he tirado por la miento? Sí, ahora mismo te he tirado 6 y 1. Y con este he tirado al devastador que ha esquivado y le he hecho un pull point solo. Lo normal. Por aquí me he estado quitécito, por lo que en turno 1 de momento solo objetivo 1, ¿vale? Al menos es rápido, o sea, lo que te honra es que eres rápido. Yo soy rápido, rápido y curioso. Rápido y curioso. Vamos a estar con la tontería, speed rebels, toda la partida. Bueno, entonces puntuado el punto 1. ¿Te descartas alguna carta? No, me las quedé. ¿Seguro? Sí. A partir de ahora solo puedes puntuar tantas como tengas objetivos, ¿no? O sea, tú puedes robar tantas cartas como objetivos controles. Sí, por eso, porque solo puedes robar una. ¡Uh! Empiezo yo, ¿vale? Los tiranidos se ponen 1, pero ¿vale? Vale, pon los blancos que yo soy Darks. Vale, tú eres Darks. Al lío. Turno 1 de los Dark Eldars. Mi turno 1, he robado, mataron una unidad de cualquiera de las maneras, o sea, disparos o comandos a buen cuerpo, el de los Eldar Oscuro. He robado lo mismo de, bueno, destruir una unidad y me han manifestado un poder psíquico. Así que de aquí he movido, bueno, he movido el devastador, lo he puesto aquí. No ha pasado nada para punto del objetivo. Estos han quedado aquí en cobertura. Aquí me he sacado la charra, he movido 6, he corrido suficiente para quedarlo en cobertura. El punzaje se ha quedado ahí. El incursor se ha quedado aquí aturbeado. Se ha puesto ahí para controlar ese objetivo. Este se ha puesto aquí en plan de, como baje a alguien, me lo violo. Este se ha puesto aquí para manifestar un poder psíquico y quería obligarle a esquivar a uno, o sea, por ejemplo, a este, y tirar el poder de que me tiraba 6 al otro, que no era muy difícil. Pero bueno, bueno, por acabar, en sí que he sacado un 1, con 3 dados he tirado para que uno fuera 6, que era este. No he llegado al poder porque soy así de bueno con los dados. Le he pegado todo este fuego aquí. Se ha quedado una herida, no se ha caído, así que es inmortal. Pero inmortal como él quiere. Uy, sí, pobrecillo, es verdad. Solo he pegado mil puntos en tirarle. Bueno, aquí va 6 ese, tampoco. Bueno, esto se ha hecho el círculo del mal, porque van a caer mauloks. Estoy invocando a lo que yo creo que es un arconte, pero va a aparecer un bicho y me va a comer. Va a aparecer una gamba y me va a comer. Lo he puesto aquí, lo he puesto para que los mauloks empiecen a salir. El ponzo ya lo he colocado aquí, no me he inmovilizado. Y el devastador lo he colocado aquí, no me he inmovilizado. He disparado, me ha salvado todo porque le suda, le sobra. Entonces era punto 1, 2, bueno, punto todos, menos ese. Punto todos. ¿Pero no has puntuado nada ahora? No, o sea, digo puntuoso, estoy con los objetivos. ¿Pero lo probarás? No, porque si hubiera matado ni que sea 1, por ejemplo, el tirano, ya puntuaba 2. Y si hubiera manifestado un poder, puntuaba 3. Pero como soy muy bueno, pues no me voy a descartar de nada. Porque creo yo que en algún turno creo que voy a poder manifestar un poder psíquico. Vale, pues... No estoy convencido, pero casi que así. Objetivo 5 dos veces. ¿Objetivo 5, que es el que tienes o es el mío? Está ahí. ¿Hagia cuánto esquivas? Esquivo a lo mismo, pero tengo cobertura de 4. O sea, esquivar esquivo a 4. Ah, vale. Porque ya el combate nocturno se ha acabado. Pero ahora estoy en cobertura de 4 y si no esquivo, sigo contiendo con la misma cobertura. Vale. Pues nada, tiro reservas, ¿vale? Vale, pues te pones aquí al lado y lo vas diciendo, que así es mejor. Ponemos aquí, en el cuarto de pechar y me vas señalando. Venga, los Mauloks. ¿Se ve bien aquí? Sí, se ve genial. Entran 2. Vale. Los 5 Lictors... El pintado no... El sin pintar no entra. Tú no entras. 5 Lictors... Entran 3 de muerte silenciosa. Lo vamos a apartar ya. ¿Vale? Vamos a apartar lo que entra. Ah, pringado, pringado, por no estar pintado. Yo quiero jugar, señor. Buena. Muerte silenciosa. No entra. Muerte silenciosa nunca entra. O sea, está bien. A ver, tío. El Lictor solitario. No entra. No entra. Enjambre... Los enjambres. Entran los dos. Vale. Y las dos Mucólidas entran también. Me encanta el nombre de Mucólidas. Es como Moco. No sé cómo es. Vale, pues... Joder, pues me ha quedado bastante cosa en el preserva aún, ¿eh? Hombre. Bueno, ya me está bien. Bastante, bastante. Midgay. Vale, pues vamos allá. A mí no me hablas en jerga, si chunga, ¿eh? Midland, ¿qué coño es eso? Bueno, pues empieza el turno dos de tiranitos. Vale, pues el turno dos de tiranitos. Turno dos, que es el de los oscuros, seguirán llorando. Alío. Uno, dos. Mira, me salen los dedos como las uñas solo. Ahora, turno dos. Sí, turno dos. Turno dos de los... ¿Cómo irán? Trae indios. Trae indios. Bueno, los tres Lictor de Muerte Silencio se han aterrizado ahí detrás de Ravager. Los maulos han salido los dos. O sea, me han tocado chicha. Han matado... Bueno, de hecho se han desviado los dos, pero se ha desviado como él quería para que diera igual. O sea, sin problemas. Han matado cinco motos, ¿no? Sí. Ya ha superado el chequeo. Como matiza aquí, soy mongolol. Si tengo nueve motos y tengo albrojos, pon albrojo, moto, moto, albrojo, moto, moto, albrojo. Así, para que si da tres, muera uno. Pues el primer... Mauro me ha matado todos los albrojos porque los tenía juntos. Diez puntos porque odio cuarenta. No me voy al fantasy, que os den por culo. Continúad. Continúad, perdón. Aquí ha caído el primer enjambre de voladores, ha salido del campo, ya estamos desviados. Sí, si os fijáis, solo hay seis UEM, es decir, que se le ha arriesgado porque esto de aquí tampoco podía caer. Sí. Y en plan cabezón he vuelto a tirar y he sacado un hit para coger el punto cuatro que tenía que sacarlo. Hay que ser hijo de puta. Este tirano se ha venido para aquí para disparar, que le ha tirado todo el odio de su vida y solo le he hecho dos full points. Me ha hecho nueve, o sea, ha visto como nueve seis y se ha dicho esto que es. He hecho seis internos, ¿eh? Me ha hecho seis internos, he dicho, bueno, mira, además, si he hecho uno y he cogido los dados, digo, mira, que te lo fallo directo. Y los he salvado, he tirado los otros cuatro, los he salvado, o sea, he salvado todo menos uno. Y me he comido otro full point. Eso ha sido muy raro. Eso ha sido muy raro, tío. ¿Qué más? Este ha petado una ponzoña. También con un millón de internos. Y los dictos ha petado el otro. A cuatro más, ¿eh? Dos full points. Siempre me cuela uno tonto, me saca al seis y dice, quítame lo que me sobra. ¿Qué has descubierto tu mierda de tecnología súper futurista? Me la paso por el forro. Bio asimilado. Hombre, bio asimilado. Bueno, de hecho, me ha matado, bueno, dos vehículos y cuatro motos. Vale. A ver, supongo. Luego tiene miedo, ponen el punto cinco, que da crucial, con los dictos. Qué potra, tío. Y el punto cuatro. Es que mira qué potra. Bueno, yo creo que el dicto sí es todo lo que me ha matado. No me jodas. No me jodas. ¿Cómo que no me jodas? No me jodamos, eh. A cero del Darker Night. Vamos fuera. Vamos a pegarnos fuera. Vamos a pegarnos fuera. Se va a cabrear y se va a valer. Si fuera hay una escuela de taekwondo que es mía, ¿eh? Ya está, los niños ahí chillando, tío. Ya está. Tía. Venga, te toca. A ver, a ver. Bueno, voy a robar en vivo y en directo para que veáis que soy un tío... ¿Cuántos robas? Uno. ¿Cómo? Y dos. ¿Cómo, cómo? Robas tantos como controles. Uno y dos. A ese me lo niegas. Sí. ¿Ya está? Sí, probas dos. Ese ya está. Ese tienes objetivo asegurado. Hostia, tío. Es que odio tu puta existencia. A ver. Matar a una unidad completamente en la fase de disparo. Alguna vez mataré algo. No pasa nada. Y objetivo seis. Vas a comprar uno. Objetivo seis está en... No lo vas a llevar. Bueno. ¿Que no lo va a llevar con los talos? ¿Tú crees que no? ¿Crees que te va a aguantar... un malo todo mío, tío? Claro, claro. Por supuesto que sí, tío. Está mintado. Puto Speed Rebels. Bueno, a lío. A ver qué hago. A ver si empiezo a apuntar un poquito. Venga, va. A echarle huevos. Buenas. Todos mis cries han sido escuchados por Slanes. Me ha bajado Slanes y ha dicho... O dejas de dar por culo a Speed Rebels o flipas. Es que lo hago. A ver. He movido el ponzoña aquí. He colocado estos tímites aquí para disparar. El vidente se ha puesto lo más apurado aquí. O sea... ¿Sabes? Con la puntita tocando el borde y con el palo sacándolo fuera. Para llegar a la máscara, que le llegara 12 aquí a los lictos. El solitario ha movido como si estuviera muy loco aquí. Bueno, eso está en el punto. No ha hecho mucho más. Los talos han movido aquí 6. Que tenían menos 2 HA y HP. La ponzoña se ha puesto aquí. No se ha movilizado. Esta se ha quedado aquí en pos de disparar a algo. Y las motos han quedado aquí para matar al talos porque me había salido puntual el punto 6. ¿Qué ha pasado? En fase psiquia he vuelto a sacar un 2 de mierda. He tirado un hechizo del palo. No me voy a arriesgar, que sé lo que pasa. Y me ha salido un Nova que le coló una herida, que me ha salvado. Pero bueno, manifesta un poder psíquico. Así que ya he puntuado 1 de manifestar un poder psíquico. Entonces, ¿qué más? Ha empezado mi fase de... Bueno, he intentado tirar la invisibilidad a la inversa ahí. Pero bueno, no he llegado. Cuando he dado será improbable. Luego, ¿qué pasa? Tenía punto el objetivo 6 y matar a una herida a disparo o 3. ¿Qué pasa? El ponzoña aquí ha matado a un lictor. Perdona, un lictor, sí. Este ponzoña no. Este ponzoña ha disparado aquí. No ha hecho nada. Estos 5 guerrero se han disparado aquí. Y han matado a la última herida que le quedaba. Le he colado a 2, ha fallado a las 2 y ha petado. Entonces, he matado ya una unidad a disparo. Con ese ponzoña de ahí he matado a otra aquí. He matado a otra unidad a disparo. Así que ya puntuaba esto y esto porque era en asalto o en disparo. Además de todo eso, ¿qué más? El solitario ha saltado aquí y se ha follado al otro. O sea, le ha pegado a una curra skin que se ha cargado. Así que ya llevo 3 unidades que tanto que pasando al disparo. Así que las 2 cartas se puntúan un de 3 y un de 3. O sea, son dos o dos. Aquí al maulok le he disparado con mucho. Le he hecho dos heridas. Le he asaltado. Con el martillo y furia le he hecho otra herida y ya más. Y los talos le han partido la boca hábilmente. Y se han reventado. He consolidado 6, así que me he puesto así bordeando esto. He consolidado 3 e intentado aquí ponerle el culito para que no venga para aquí. Porque, bueno, pensé que me haría falta fuego porque cuando empecé a dispararla ahí no le he colado ninguna puta herida. Así que, bueno, el maulok se me vaya a comer el devastador. Pero bueno, lo que hay. Y creo que ya. Ahí he disparado a las heridas. A las penas le he colado una heridilla y ya está. Así que he puntuado repoker de ases. He puntuado 2 y 2, 4 y 3, 7 puntos. 7 a 4 de los Dark Elders. Vaya remontadote, loco. Vaya remontadote. Eso me pasa por ser un crier y jugar el de los oscuros. Así que nada, empezamos tu turno 3. A ver qué te sale. Vean aquí el cuarto oscuro y me cuentas. ¿Rogo dos cartas? Sí, es verdad. Se saldrá por reserva. Bueno, pero primero tienes que tirar las reservas y luego robar. Vale, bueno. Creo, creo. Estoy casi convencido de eso. Bueno, es igual ya robo. Objetivo 1. Aquí. Objetivo 1. Os quedáis, ¿no? Dos veces este, dos veces este. Dos veces este, dos veces este. Hállate ya porque igualmente ya vas a ganar por un ser puntuero. Estoy llorando, es a mí que yo leo. Venga, vamos a tirar a llorando. ¿Has visto? Hasta se ha picado. ¿Has pillado? Venga. Vale, dime. Los dos de muerte silenciosa, los dos Lictors. Entra. El maulock que falta. Entra. Lictor normal. No entra. Y... ¿Muerte silenciosa? Muerte silenciosa. Entra. Uy, o sea, entra todo menos un puto Lictor. Sí. ¿Los maulocks también han entrado? Dime. ¿Los maulocks han entrado? Han entrado uno y el otro está muerto. Es verdad, que está como ahí... Ah, vale, que has quitado. La cualidad es que se me ha olvidado ponerlas antes, las pongo ahora. Vale, y la que tendrá por ser va activa. Así que, bueno, a ver qué tal. Turno 3 de los tiranitos. ¿Cómo puedes repetir el número? Que me ha encantado. Trae indios. Trae indios. Al lío. Turno 3 de los Speed Rebels. ¿Qué ha pasado? Bueno. Primero, allí he tirado por DR el encambre para estar a la 3. Por cierto, el Lictor está a la 3 de 5, ¿no? Si no, pongo 3. Juraría que no, pero si no, la atrojo. 1-3. ¿Tropongo aquí que está 3 seguro? Vale. Bueno, de igual, pues no voy hasta aquí, ¿no? Que esté ahora, sí. ¿Aquí está bien? No, que está corta de esto. Pues... Me estás tocando ya la moral. Aquí es 3, no sé, ahora miraré más. Bueno, que esté a 3. Mientras... ¿No ves que está la nube entre tus unidades? Hostia. A ver. Vale, esos 3 más. Mira, vale, ya te empujo yo lo otro. O sea, empuja la otra y ya está. Es igual, tío, como el DR y algo así, ya está, ¿vale? Porque ha sacado un Hitaco encima, ¿sabes? El niño ha dicho, ¿quieres un Hit o un Hit? Pues aquí saca un Hitaco. Pues sí, bueno, aquí el Mablo lo había puesto aquí encima de los guerreros y me he desviado 10. O sea, ahí lo cuenca. Pero no pasa nada. Los 3 tíos y muerte silenciosa le han pegado... 2 sin muerte. Le han pegado... Perdón, 2 sin muerte. Le han hecho 2 heridas y para ser muerte silenciosa ha sido muy ruidosa porque se han ido corriendo a 11. O sea, ha fallado el chequeo con 1 y se han corrido como putas. Ahí, como un campeón. Putas. Esto apela a la conzoña de aquí. Normal, a lo que dispara exploto. Y por DR he tirado aquí una Mucólida. La otra se ha quedado encima de esta y ha salido el rete de Stigging 4, saldrá la próxima. Se ha llegado el rete, ¿ves? Y qué más, qué más, qué más. El Mablo lo he enterrado porque ahí va a morir sí o sí. Y nada más. Aquello se ha quedado quieto. Con lo que consigo puntuar otra vez dos veces el uno que me ha salido allí. Está allí farmeando BV. Festival, festival. ¿Quién tiene suerte? Bueno, a ver si tengo yo. No tiene suerte, cabrón. Puede ser al tercer turno porque los dos primeros... Bueno, mi turno tres, ¿no? Me puntúo dos, ¿vale? Me pongo con seis, póngelo. Un puntuado dos puntos. Bueno, ganas de un puntito. A ver, seamos... Aquí tú tienes un objetivo asegurado porque eres homosexual, ¿no? Sí. Vale. Esto, yo he tenido un objetivo asegurado pero soy muy homosexual y he corrido un montón. Ahí ese punto es tuyo. Este es mío, ese es mío y ese es tuyo. Así que eso robo dos putas cartas. Hostia, escúchame, escúchame. ¿Qué? Una cosa, una cosa. Alto todo el mundo. Corro con este. No te dejo. Corro seis. Que te he dicho que no te dejo, tío. Mira que eres pesado. Sí, tío, que si no soy carne de mierda. Que te he dicho que no te dejo, tío. Perdón. Que no te dejo. Objetivo tres, ¿dónde está? ¿Cuánto controlas? Dos, te he dicho. Eso que he dicho ahora, cabezón. Este y aquel. Sí, mira, ahora cuando lo veas en tu casa, rebobina y dirás que te he dicho controlo. Uno, dos. No, no, no. Que te rota más. Corre, Juan, corre. Corre, Juan Manuel Nergao, corre. Y el objetivo cuatro. Bueno, ahora me toca dar el estructural. No, puta, está en el culo tres. El tres y el cuatro está en... ¿Este es el cuatro? No. Seis. Ja, 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 ja. Aquí. Está aquí. Bueno, a ver qué hacemos. Ese lo tengo. Ja, ja. A la lío, chicos. Turno tres de los Dark Enders Muy Cryers. Solo tenía que actuar el punto tres. Así que he movido esto para aquí. He tirado muestras de cobertura. He movido cinco. Así que, bueno, he movido bastante. El de aquí se ha movido un poquito para aquí porque estaba aquí la cabeza, el cerebro que explota. Se ha robado, no ha hecho una mierda. El solitario ha movido aquí doce y se ha puesto para saltar a muerte silenciosa. Los talos se han movido aquí. El ponzoña ha salido de ahí a ahí. He superado su terrero. Y de aquí se queda igual. Las motos se han puesto a distancia de carga de cuatro de ahí. Así que, ¿qué pasa? Aquí he disparado el fuego aquí. No he hecho nada. Te he tirado con... Ah, no, vale, sí, sí. Le he pegado con los tres talos aquí. Le he hecho... Man, Paulo, tío, doce heridas. Doce heridas. El pago. Pero ha salvado nueve. Así que tampoco he estado tan mal. Luego le he pegado con este. Aquí le he hecho una herida más. Y con el devastador que me quedaba con cobertura. Le he acabado de rematar el Maulok. El cañón, el Death Jester, ha pegado un tiro a la mucólida. Como tenía R3, la he hecho muerta insta muerte. Insta muerte, insta kill. Yo me he muerto palabras. Me he muerto palabras. Ojo, me invento palabras. Me invento frases, oraciones. ¿Qué más? Ha saltado ahí. Me he cargado al Líctor que quedaba. Me he quedado al punto. El poncea se ha quedado ahí para quedarse el punto. He llegado a saltar a la muerte silenciosa. Le he pegado una por... Una por Caricia, o sea, la de Fuerza 6. Otra por sacar un 6 para impactarle. Y la otra pues normal y corriente que le aplaudió en la cara. Lo he matado y se ha quedado... He consolidado 3 para que esté en cobertura por si le caen tiros antes de saltar. Ah, y en Psíquica le he hecho lo del Nova a la que quedaba aquí y le he conseguido matar. He hecho 10 impactos también. Vamos, que me he venido arriba en un momento. Y ya está. Le he intentado colar también en la maldición, pero con dos cargas también era difícil. Así que poco más. He limpia mucho mesa, pero he puntuado solo una carta. He puntuado al objetivo 3, que es ese de ahí. Y me quedo con dos, si lo encuentro. Vale. 8 o 6, ¿no? Ahora tú puedes robar una carta y dos cartas. Y ya está. Una y dos solo, ¿no? Sí. Vale. Por cierto, ahí me he disparado y le he hecho un par de heridas más. Así que tu roya me baja. Objetivo 6. Que es... Aquí. Por fin lo tengo yo. Y objetivo 2. Que es... Este no es, menos mal. ¿Dónde está el 2? El 2, 3... 2 es ese de ahí. Que está disputado por mi Arlequín. Como me encanta el solitario. La de este es el par de... Tengo que petar el solitario. ¿Casina? Y tengo que petar esa montaña. Sí. Con... No sé con qué, pero sí. Con el maulok. Bueno, pero el maulok sale y es un tiro. Bueno, eso lo hacemos. Bueno. Hasta ahora, chicos. Turno... Empezará tu turno 4, ¿no? Sí. Me estará automáticamente. Maulok. El Lictor y una... Pues vale, chicos. Hasta ahora. Este es el turno 4 de... Speed Rebel. Iba a decir... Speed Report, pero, ¿sabes? He leído mal porque estaba ahí tu brazo y digo, no vaya a ser que... Y oculta. Que me equivoque. Cuéntame. ¿Qué ha pasado? Nada. El maulok lo he grabado aquí. Sí. He mandado todas las motos menos una. Vale, pues... Los hayamos... Las hayas colocado pelotonadas, pero lo hemos pensado y las hemos separado un poquito. Sí, eso es culpa mía porque al tirarlo de... Al consolidar, digo, debería haberlo abierto porque había un maulok. Y bueno, él ha sido un buen speed y me lo ha dejado. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntale esto. Ha sacado el puto Lictor detrás. Ha sacado el maulok. Y me mira, Lictor, y me mira y me dice que te lo mato. Te lo mato. Que tengo un plan. Y le he dado dos tiros, ha impactado uno, le he hecho el interno y ha sacado un seis. O sea, seis para herir, seis para el interno y yo no he salvado. Pero qué cabrón. Aquí igual. Impacta, me mata, impacta, me mata. Qué basura de pavo. Y bueno, con esto aquí ha disparado de todo. Desalobado, se fue una puta cobertura. Recordemos que esto da cobertura de cinco más. ¿Pero tú que tenías un escurricido? Y sigilo. Las dos cosas. Los tres personajes, ahora, ¿quiénes tienen...? Solo es una puta que le ha asaltado. O él me ha reventado. ¿A uno? Le ha pegado rodillazón. Le ha hecho dos heridas, pero ha salvado a dos. Ha perdido, pero como es criatura subnormal mongólica... Con coraje, porque está en el papi. Vale, a ver, papi chulo. Y una mujer con un cuero y la ha caído de al lado. Sí. Pensaba que me iban a disparar todo al otro, porque el otro no tiene que relojarnos, porque le colgamos una herida peta. Tengo que jugar a la misión, tío. Sí. Tengo que tengo... Este no lo tengo, ese no lo tengo. ¿Tengo uno? Uno. Hijo de puta. Hijo de perrilla. Anda que... A ver... Entre la unidad y esa miga. Si tengo una unidad, que la tengo ahí. Esa puntúo. Vale. Vale, bueno. ¿Y ninguna mía o solo que tengas una unidad? No, solo que tenga uno que puntúe tuya. Vale. Tengo... Tengo... El objetivo 3, ¿dónde está? Eh... Aquí... El detrás, ¿no? No, allí. Ah, pues es mío otra vez. Pues antes he puntuado... ¿No, si yo la has tenido? Pues el 4, vale. Pues antes he puntuado... Vale, el 4, ¿dónde está? El 4, aquí. Vale, pues antes me tengo que quitar este, que es el que he puntuado antes. Sí, claro, no las he equivocado. Que me he equivocado. Vale, pues nada, a ver qué tal. Venga. Será nuestro último turno. Sí, cuarto turno de la... El turno cuarto ha sido breve. He movido esto aquí. Los han puesto aquí para disparar a las... A las pianitas. Hostia, nos falta un combate en directo de las lameanas. Ah, sí. La lameana ha saltado a una peana que le queda. Vale. Porque él le dispara con todo y solo se ha quedado una puta peana, ¿no? Es fácil. Venga, ven aquí y te la mato. Espera, espera. Antes de eso, que ha sido divertido esto. He disparado al Híctor. O sea, todos los turnos han dicho, me tiro al suelo. Por cierto, vaya mierda regla. O sea, cuando tiras para el impacto del parril, él decide si se tira al suelo. O sea, si ve que va a morir, ah, pues me tiro y con sal del suelo se se cura. Total. Que lo he conseguido matar. Aquí... Hostia, qué absurdo. Le he disparado... Aquí había una moto con el abrojo en medio. Le he disparado con el devastador... ¿Con qué? Con el jet, aquí le he hecho dos heridas, le quedaba una herida. Digo, bueno. Le cargo con la moto que está en medio. Le he disparado eso al maulox, le he hecho una herida. Eso al maulox, le he hecho una herida más. Digo, bueno, le asalto. Pues por la espalda, con las tetitas, me ha hecho dos impactos con dos seises. Yo he esquivado, me he colocado una herida y no he salvado por nada de dolor. Me la ha explotado en la boca. ¿Cómo es? En la boca. Bueno, puntuaré el de rompelíneas, el de la carta de rompelíneas. Y, bueno, le pego a la peanilla. Tengo h4 y a ver si saco un 6 y explotas. Pues no, dos heridas. ¿Dos heridas? Sí, porque tengo menadas a dos o más. Bueno, tira a 5, a FP nada. ¿Nada? Te pego yo. Dos heridas. Ahora me la matará, lo estoy viendo. ¿Tantos ataques? Valtan tres. ¿Tantos ataques? Sí. ¿Tantos ataques? Pues a tres, R3, no. Voy a explotar, lo veo. Vamos, que la mató. Salvo una por armadura, salvo por no hay dolor. Vamos. ¡Vamos! Matamos a la megana. Y así funciona mi vida. Anda, con lo buena que es. Con un enjambre. Anda, qué triste mi vida. Bueno. En fin, después de este momento patético. Ya está, he puntuado uno, así que me pongo un punto por encima. No, le pones dos puntos por encima. O sea, bueno, me refiero a un punto por encima a mí de esto. Y esto aquí. A ver, no sé si descartarme el objetivo 6, porque ahora ya le queda un enjambre con una puta herida. Sí, bueno, tenemos que dejarlo aquí, tío. Me tengo que ir a... Que tengo un cenabel. ¿Cenabel? Tengo un cenachachi. Cenabel. Vale, pues he ganado de dos puntitos. Justo de lo que te da yo creo que yo. Sí, así que seguimos empate. A ver, a ver, ¿cuánto tenías? Uno, dos, tres. Si contó los tres, ya tenía dos puntos extra. Objetivo cuatro. Otro. Ahora hay punto cinco. Y objetivo seis. Objetivo cuatro. O sea, siempre S y S, siempre. No, aquí nunca. Aquí caca. No tenía ni uno de aquí. Ganaría tres puntos. Bueno, yo lo sé. Ya veríamos. Bueno, chato, déjame la mano. No, 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 no. Muy buenas. Vamos a cerrar la parte de las conclusiones de la partida que hicimos. Jugamos con Héctor Siem y yo con mis EO aliados con los arrequines. La misión era contacto perdido y jugamos con las bases de blindaje a posterior cero. Es decir, que nosotros no nos leímos demasiado bien las bases de blindaje a posterior cero. O sea, me las leí en diagonal y con el coche le dije a Juanma, a ver, ¿tú te has leído? Sí, pues cuéntame cómo va. Eso condicionó un poco la partida porque a la hora de diseñarse el mazo, pues le dimos un poquito rápido. Y creo que son las bases que merece que te plantees un poco más hacer la lista y qué mazo vas a querer jugar. Entonces, haciendo así, puedes acabar de dar pinceladas a tanto una como la otra. También es verdad que sobre las bases puedes cambiar el mazo dependiendo de qué tengas delante. Pero bueno, el cambio sería mínimo dependiendo de lo que tuvieras delante o no. Por ejemplo, en la partida con Juanma, que fue un Héctor Siem, jugarías... O sea, yo me escogí todas las cartas de que sea matar o nuclear, una unidad, disparo o ganas alto, porque tiene un montón de lictos, que los lictos caen con facilidad sin necesitarle mucho focus. Así que ya que he estado a una MSU, matar me da muy bien. También me puso todos de control del tablero, porque yo me muevo mucho, pero no tuve en cuenta que él también se mueve mucho, cuando eran muchos puntos. Y llegado a un punto, el club licto te controla el punto, y al EO le tiene que tirar algo un poquito más con cara y ojos, que no sea que roja la cabalita. Esto es de aquí, que por cierto estoy pintando por José, porque nada está en el torneo. Y... ¿qué pasa? Le dije que tira algo más de cara y ojo, porque el licto reparte la cara. Entonces no puede estar en todos los sitios. Es algo, por ejemplo, que me condicionó. Igualmente, la misión me iba bien a mí, porque robaba tantas cartas como puntos que tenía. Y pillé hasta turno 2, que no empezaba la tabla de reservas, pues controlaba muy pocos puntos. Aún así, otra vez, dentro de paréntesis, no pude dispararme, porque en los primeros turnos que iba a puntuar casi todo, no tuve nada de suerte, ni manifiesto un poder psíquico, en todas las fases casi hice 1-1-1-1, 1-1-1-2, una mierda así, y no pude realizar nada. Así que, dado que en turno 3 puntué y puntué un montón, no es lo mismo puntuar a saco las 4 o 5 cartas que tienes, sino que iría mejor puntuado al primer turno por 2 o 3 cartas, que puede haber sido perfectamente, turno 2 o 3, 2 o 3 cartas, etc, etc. Que la curva sea más estable. ¿Qué pasa? Eso le dio que, como yo me paré en los primeros turnos, él tuvo la capacidad de reaccionar. Y por eso eso le gané de 2 puntillos. Ahora sí, acabamos el turno 4 porque se tenía que ir, porque, bueno, estaba grabando, estaba viendo un poco el idiota. De hecho, no lo estaba pasando muy bien, yo estaba viendo mucho el tonto con el Líctor ese, el último Líctor que encima de la mesa me mató todo, o sea, me mató en el fuego defensivo, me mató la moto, en cuerpo a cuerpo me mató, no sé qué, digo, anda, yo lo tuve que tirar hasta la zapatilla. Entonces, bueno, no nos dio mucho tiempo a acabar, pero bueno, más o menos, si no me empataba, si me empataba, estaba un poco difícil, si no, a lo mejor me quedaba un poco por encima, porque las cartas que yo robé en el Theory Hammer no eran muy buenas tampoco. A ver, así para mencionar, voy a recalcar que es importante que te leas muy bien las bases de un torneo, o de a lo que vas a asistir, para concienciar bien tu lista. Porque en Warhammer 4 también se juega en, o sea, cada sitio juega las bases que quiere. De hecho, yo veo mucho el Poder del Anillo, y el Poder del Anillo juega sus bases, que te capan mucho más al juego, que te limitan el spam, que te limitan el vulnerable, creo que más o más, etc, etc. Entonces tu lista, para guía afilada, te vas a tu entorno más abierto y te parte la cara porque tú bajas mil. Entonces es importante que tú te cuajas el reglamento. Las bases, y te las aprendas, o sea, te sientas una orilla, te las leas, miras tu lista, Ah, pues que puede ir bien, que no puede ir bien, etc, etc. Entonces, ya para empezar hicimos fail los dos, porque, lo he dicho, testearlas bien, también deslearselas bien, y bueno, a ver qué opciones y qué posibilidades, etc, etc, etc. Vamos a probar más tipos de bases, tipo WAZ, tipo ETC, tipo Swedish, tipo... en fin, todas. Porque, bueno, aún no tenemos claro nosotros cuál es la que más nos gusta jugar así, sin menos de tiempo libre, y cuando vayamos a un torneo, pues vamos a practicar esas bases de torneo, obviamente. Pues habrá épocas, por ejemplo, que si vamos al de Goblin Trader, que está en Barcelona, que no nos queda tan lejos, pues vamos a hacer ETC, ¿sabes? Vamos a practicar ETC, haremos nuestras conclusiones, y nuestros supuestos, y nuestros pros, y nuestros contras, y nuestros cries, y todo lo que sea. En general, leemos las bases de P0, para quien no lo sepa, te puede enseñar tu mazo, tienes unos 4 minutos, más o menos, un dedo de cabeza, y bueno, puedes ver lo que, o sea, dependiendo a qué te vas a enfrentar, puedes modificar tu mazo. Cuando lo modifiques, luego tienes que colocar la mesa, los objetivos y el lado, es decir, no puedes decir, bueno, ya que tengo este lado y estos objetivos, me pongo los que puedo puntuar, si no, luego eso sortea, puedes jugártela un poco, te puedes salir bien, no te puedes salir bien, pero bueno, se evita, por ejemplo, que te descartes de, oye, pues si yo he colocado el 3, el 2 y el 5, y me he puesto el lado bueno para el 3, el 2 y el 5, pues me solo me voy a coger junto a las 3 cartas del 3, el 2 y el 5. También es decir, que no tengo una opinión muy formada, porque solo juego una partida, entonces tengo que jugar más partidas para darme cuenta de cómo va el sistema. A mí me gusta mucho coger un sistema y doblarlo hasta que rompe, hasta que se rompe, o a ver si es suficientemente fuerte y no puedo parar de doblarlo. Es decir, quiero jugar con una guarrada de 11 ponzoñas, quiero jugar con una guarrada de la mayor celda que pueda, y a ver si tengo más o menos las mismas opciones, yendo a aniquilarte, a jugar lo más cerdo que pueda, y el otro yendo a una lista, pues a controlar el mapa, etc, etc, pues más o menos tenemos las mismas oportunidades. Si más o menos tenemos las mismas oportunidades, pues las veces estarán genial, porque yo puedo ir a matarte porque me divierte más, te puedes ir a puntual porque te divierte más, o te pones un poco 50-50, y nos favorecerá un tipo de lista. Pero bueno, esas son mis divagaciones morales, que aún tengo que ensayar mucho y platicar mucho, como para hablar de eso. Volcándonos en la partida, bueno, jugamos bastante bien la Lictor, no comete muchos horrores y que a veces se atragan, vengan para puntual más puntos de los que podría asegurarse. Con los Lictor lo juega un poquito a cuchillo, del palo saca 3 detrás, en vez de abrirse bien. Pero bueno, creo que es la estrategia que más o menos tiene que seguir con un EO, porque mis unidades no aguantan demasiado los puntos. Soy un poco como él, yo llevo un punto, lo puntúo, me lo descarte, me voy de ahí corriendo porque no voy a controlar, no voy a mantenerlo. Llego, te robo el bocadillo y me voy. Si me tengo que quedar y tú vienes a por mí, yo te lo cedo. Si viene un Necron todo loco, con 10 Necrones, con 10 Carrero Necron, yo se lo cedo. O sea, es que eso, con fuerza 4, yo ya ni me meto. Eso para ti. ¿Qué pasa? En todos los dos jugaban un poquito a ver quién aguanta más, se quedaba con Lictor, me obligaba a mí a moverme mucho. Los Talos, que los llevo mucho, es una front line de 3, que son 360 puntos de saco de carne, que no me hace nada. O sea, no me hace nada. Es que la gente lo ignora. O sea, una vez, Juanma me vino con compañía de la muerte, le cargó a ver qué tal, vio que aguante mucho y acabé ganando yo por poquito, y dijo, bueno, pues no lo voy a descargar nunca más. O sea, igual que un Eldar, un Eldar la primera vez, me tiró todos los Serpen y todo, cuando ahí estaban su tope tope rotos, y aguantaban, y dijo, bueno, pues voy a ignorarles y voy a disparar a todo lo demás. Y eso es lo que hay que hacer. Claro, ahí está para favorecer mi colocación. Debo colocar puntos en medio para intentar que los Talos controlen uno o dos puntos. Pero normalmente en medio hay un elemento de escenografía, y como no tienen muy vaso de cobertura, mueven 6, mueven horriblemente lento, horriblemente malos, vamos, van, son cojos, mancos, ciegos, de todo. ¿Qué pasa? Que mueves hacia un lado, hacia otro lado, me cuesta la vida. Lo bueno que tienen, que tienen los, los, el cañón cristalino y macichuriken. El cañón cristalino acoplado, entonces dispara bastante bien, te satura mucho, pero el paso ya tiene las ponzoñas, es como un, bueno, no le acabo de ver yo su que. Si quiere ir a reventármelo, pues me lo va a poder reventar, aunque le va a costar, pero lo más sencillo es ignorarlo. Ignorarlo, que me venga con un, con una unidad robocadillo, con el objetivo a su lado, me ponga, si me estoy encima del objetivo 3, por ejemplo, que venga y se me ponga al lado, me puntúe, y luego pues, al acelerar a 40 puntos, pues yo puntúo a 40, 50 los que valgan. Eso es lo que he visto. Me viene un lictor, me vienen unas, unas, un cólides, que lo que son, con el objetivo a su lado, viene, me lo puntúa, y yo, ala, ya sé si quieres, te lo cargas. Y eso, pues, no me convence demasiado, así que miraré a ver qué hago, qué dejo a hacer, o si no juntarlos, no sé, me lo plantearé, pero ya ha pasado dos veces con sus partidas que no, si son zekar, como diciendo, uy, eso es muy loco, vale, pero eso es loco que tengas un poco la medida de que mueves 6, de que si corre no dispara, y de que si va un vehículo, el disparo cristalino no le va a hacer efecto, pues pierde, pierde bastante efectividad. También otro, otro detalle, también hago un cry a eso, que nos den el poder del dolor, o sea, yo ya ni me acuerdo, hasta que ahora soy en turno 4, tengo más alto rabioso, lo del poder del dolor es como, tengo R3, ¿quién no te pega con fuerza 6 a tiros? Todo el mundo te pega con fuerza 6 a tiros, entonces, normalmente se te hacen insta-kill, así que, tampoco lo quieres, y quien tiene más de R, normalmente no tiene de base, como los grotescos, como los talos, como los cronos, en fin, no mucho más que añadir, la siguiente lista que voy a probar, es una lista liada con Eldar, porque voy a platicar para el torneo de agosto, que probablemente vayamos, si conseguimos acordar fechas, y claro, pues tengo que ir con lo que tengo más o menos pintado, o lo que planeo que voy a llegar a pintar, y no tengo arlequines, pues los he pedido, pero me lo llegará, no sé, tal vez, un mes y medio no me dará tiempo a pintarlo, si no voy a pintar, no sé, dos tonterías solo para que queden mal. Bueno, jugaré con Eldar, y voy a probar brujas, sí, sí, aquí ya podéis cortar el vídeo, por aquí me he fumado algo, voy a probar cinco brujas, o sea, las dos de estas, de los cabalitas, de cinco, con ponzoñas bicañón, y dos ponzoñas bicañones, con cinco brujas cada uno. Tal vez le pague Catriz con la disrupción, pero no me desagrada tanto, menos en teoría sobre papel, la idea de ir a un objetivo, por ejemplo, que lleve control en diez guerreras negrón con decurión, pues no me parece tan mal llegar, tirarle una granada de plasma, porque tiene granadas de plasma, que es fuerza 4, FB4, una buena plantilla, o exploradores de los cinco exploradores de los marines, tirarle la granada, y luego asaltarle, que no te, pues rezar para que no explotes todos con fuego defensivo, pero que te lleguen dos o tres brujas, al menos sabes que no vas a perder el combate, o sea, que no te van a hacer, no sé, todas las bajas, menos, más o menos, por medio. Y quedarte en el punto, porque tienes que tirar su grado, y las brujas se pueden quedar, están semi a salvo en combate cuerpo a cuerpo, porque, claro, en cabrita puedes hacer lo mismo, o sea, puedes mover, puedes enmarcar, puedes dispararle, quedarte en el punto, porque tienes el cocesorado igual, y te asaltas, y te asaltas, y te asaltas, pero en combate cuerpo a cuerpo, el cabrita es mierda, y la bruja menos te pegan un montón de hostias, con más necesitativa, con ganas de plasma, si vas a un objetivo, pues puedes asaltar a través de cobertura, y te mueves bien, pues tenés la cobertura del asteno, a ver, lo estoy haciendo todo de lo que en papel me parece, a lo mejor lo pruebo mil veces, y me parece una santa mierda, pero como la voy a pintar, voy a tener que sacarle una utilidad, así que voy a intentar buscarle alguna utilidad, también puede caber nueve con incursor, y con asuku, o lo que sé, pero son muchos puntos para mierda, o sea, considero que seas mierda, de por sí, no ceder, porque es una mierda, como más grande, y con una caja más bonita, pero sigue siendo mierda, así que, no mucho más que añadir, creo que quiero probar ahora una bastión, un bastión, quitando un Maulock, para cubrirlo todo detrás, y por eso lo mismo acaba jugando con otros Maulock, porque es atragantado, me parece que este Maulock es duro, al menos para mí, porque, claro, con los que hago con las motos, o sea, es que, en Fantasy tienes la, la opción, de que si no quieres, que te revienta algo, te pones una esquina detrás de un impasable, y eres el más líder del mundo, y al menos, eso va a quedar vivo, hasta que pase un hecatombe, pero en 40.000, en 40.000, por ejemplo, el Maulock, que te estampas de cualquier lado, te aparece así, pero así te estampas de cualquier lado, da igual como las abras, que te va a tocar tres, como no va a poder salir, te va a salir otra vez, luego tiene otro Maulock, vamos, que te acaba, normalmente en su turno, necesarias motos, no tengo motos, y como primer turno, estás muy lejos, para llegar y saltar, pues bueno, mierda, es que es mierda, en fin, supongo que tengo que ir practicando más, tengo que practicar, por ejemplo, encontrar una utilidad de los Talos, los Talos no creo que sean malos, solo que son lentos, y claro, es como jugar con un ejército muy lento, tienes que saber colocar bien los objetivos, y moverte bien en mesa, porque no solo estás persiguiendo, oye, pues ha metido el 4, el 4 está a, yo que sé, a 10, pero estoy en un elemento, tiro a través de cobertura, 2-1, pues no voy a llegar, pues no voy a llegar, ni corriendo, es decir, vaya mierda, y si quedar en medio, cediendo lo otro, ¿qué hago? pues me jodo, me quedo en el punto, es algo que lo tengo que mirar, tal vez probaré de ponerlo en un flanco, tal vez probaré de ponerlo de otra manera, que en el despliegue, no lo sé, no lo sé, a mí la idea de frontline me parece buena, porque en el medio puede apoyar caras un lado, otro lado, pero en el medio también no se gana por lo que tú matas, se gana por lo que tú puntúas, y más en estas bases, a lo mejor, no le encuentro una cabida, que me rente, pero bueno, esto, mejor en el siguiente video de batalla, quiero os contar que voy a jugar cosas muy, como incubos, muy homúnculo, venga, porque me sobra, y porque es lo que voy a tener pintado, básicamente, así que voy a intentar jugar algo que más o menos me apetezca jugar, y voy a diseñar el mazo para intentar optimizar todo lo que pueda con eso, a ver cómo se comportan las bases, y a ver cómo se comportan las brujas, quién sabe, a lo mejor son buenas y nadie se da cuenta, bueno, vale, es mentira, bueno chicos, nos vemos en el siguiente, hasta otra.